Buenas tardes a todos, bienvenidos, caras conocidas todas y orgulloso de todos vosotros. El tuteo propio que el eterno jefe nacional nos dijo que teníamos que tener en la palange. Esta organización con este fuerte y marcado sentido de la milicia. Acabamos de hacer el homenaje, la marcha de la corona que hacemos todos los años, todos los años desde hace 10 años. Y que Dios nos guarde muchos más. Hoy vamos a presentar el libro de Francisco Torres, un libro que todavía no tengo el placer, porque seguramente va a ser un placer de leer, todavía no lo he tenido. Estuve en Madrid el fin de semana pasado en las manifestaciones de Ferraz, estuvimos en el cementerio de San Isidro y bueno, estamos, como sabéis, todos los meses de noviembre, son meses de continuos homenajes en nuestras organizaciones. Hoy contamos con la presencia de un gran líder, un presidente nacional, de un gran partido político patriota como es José Luis Roberto, del cual yo me siento orgulloso de haber estado en España 2000. Yo he sido muy acogido en España 2000, yo estuve tres años trabajando allí. Aprendí unas dinámicas modernas de trabajo hasta que decidí volver al mundo azul, porque el mundo azul es el mío, son tres generaciones de falangistas, abuelo, padre y nieto conmigo. Entonces, verdaderamente, pues al ser nacional sindicalista, decidí iniciar mi proyecto, que este año cumple diez años en la comunidad valenciana, que es la jefatura territorial de Levante, de la organización La Falange, cuyo jefe nacional hoy no ha podido estar aquí es Manuel Andrino. Manuel Andrino, yo ya daría paso a Francisco Torres, que sí que me quiero, quiero tomar la licencia de hablar un poquito de él. Es un gran camarada de nuestra jefatura desde los inicios. Además, es un hombre que yo siento verdadera admiración, porque desde su trinchera, desde el mundo intelectual, él ha sufrido también, como nosotros en las calles, la primera línea, ha sufrido también el acoso de los medios de comunicación, se ha tenido que ver en una presentación de un libro dos días antes, presentándolo en la calle, porque resulta que le han negado un hotel o un restaurante donde ya previamente estaba alquilado. Esto es algo muy común en el área patriota, o sea, ese acoso, esa... Y él se ha visto desde su trinchera intelectual, se ha visto ahí. Ha sido un hombre que además estuvo conmigo en primera línea, en Cayosa de Segura, cuando hicimos aquella defensa a ultranza numantina de la Cruz de Cayosa, donde me siento orgulloso de tener algunos de mis camaradas, de los que estuvieron detenidos allí, enfrentándose a la Guardia Civil. Hoy están aquí conmigo, han sido recompensados por la organización, y bueno, es una andadura la que tiene nuestra jefatura, que hacerla aquí con Francisco Torres, presentando su libro. Y estando vosotros aquí, que es un placer y un honor, pues yo ya daría paso a Francisco. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, ¿está bien así? Vale. Es que como aquí está el cámara este que me acompaña, en ya no sé cuántos sitios, pues mejor. Gracias a todos por estar aquí, por perder un rato con nosotros. A Juan Pedro, que me hizo la invitación. No he podido estar esta mañana con vosotros en el cementerio, como otros años, porque él sabe que he tenido que hacer un encaje de bolillos para estar aquí ahora y volver luego a Murcia. Con lo cual no puedo quedarme a comer. Pero, en fin, vamos a lo que nos interesa. Yo no voy esta mañana a vosotros a contaros el libro, ni a hacer una presentación al uso, como sería lo normal, incidiendo en los contenidos que tiene. De hecho, como ya he hecho varias presentaciones, y ahora sabemos que te graban cada vez que vas a un sitio, lo cuelgan por internet, pues eso te obliga, de alguna manera, a cambiar un poco lo que vas a decir. Y, teniendo en cuenta el sentido del acto y el motivo por el cual nos hemos reunido, yo me voy a centrar un poco en explicar el significado que puede tener este libro, esta obra, este trabajo, para un falangista, en este caso, que sería el lector y la mayor parte de los que estáis aquí, de una manera o de otra, que sintonizáis con el ideal o la propuesta del biografiado. Nosotros abusamos muchas veces de algunos tópicos, de algunas palabras, se han ido manteniendo las frases de José Antonio a lo largo del tiempo, como esa de, bienvenidos sean los tiempos difíciles, etc., que todos conocéis, pero lo cierto es que esos tiempos difíciles son el momento que a nosotros nos toca también vivir en estos instantes, y la historia, la historia es también, bueno, que pase grandilocuente, ¿no?, la historia maestra de la vida, espejo de enseñanza y todas estas cosas, pero es cierto que aunque la historia no se repite, tiene situaciones paralelas, y en el periodo que reconstruye este libro, yo creo que hay algunas situaciones, cuando uno lo lee, que tienen cierto paralelismo con estos tiempos difíciles que nos tocan ahora, que les toca también, como entonces, en el espacio que ocupa este libro para los falangistas y para España. Hay una frase corta, y luego mencionaré la razón, de José Antonio, que viene muy al caso para el momento en que estamos viviendo, dice, aquello se cae a pedazos, se muere de tristeza, todo es aire pantanoso e insalubre, todo es barrunto de una muerte próxima y sin gloria, se refiere al parlamento de 1935, pero, bueno, si uno hace una extrapolación, tampoco estaríamos muy distantes del parlamento que se acaba de constituir. Y también es importante, porque en este tiempo, este tiempo en que vivimos, que todo te invita un poco al desaliento, al abandono, ahora que además nuestras filas se han clareado por razón biológica, porque han marchado hacia los luceros, muchos de los que nos han acompañado, muchos de los que, como este que os habla, fueron sus maestros, o los quienes le guiaron en este camino, y que también en este momento lo que impera es la llamada a la comodidad. Vivimos a un tiempo muy burgués, en el cual ese tiempo a la comodidad nos lleva incluso al café, pero al café no ya descafeinado, sino simplemente sin ningún componente. Y es, por eso le agradezco a Juan Pedro que me invitara a participar en este acto, que además de homenaje, o de recuerdo, o de conmemoración del asesinato y la muerte de José Antonio Primo de Rivera, que se lleva celebrando en Alicante, pues desde hace 87, bueno, 87 no, serían 84, 84 años desde 1939, que ha pasado diversas épocas, y los 10 últimos años, como ha explicado Juan Pedro, con este acto, estos actos que siempre se realizan. Por lo tanto, en ese ambiente no puede ser una presentación usual, ni una referencia académica, no creo que tenga sentido en este momento, sino el valor que puede tener para vosotros como lectores. Y en estas páginas que estaban pensadas en ese sentido, que también las de por debajo, yo entiendo que a alguien que no lo es, pues le va a ser más difícil, tenía como objetivo, o busca, acabar con muchos de los debates, de esos debates que han, perdurado en el tiempo, que son esterilizantes, que han sido motivo de división y continua pelea en el interior del movimiento falangista, y que han llevado a una curiosa manera de estar siempre en política, pero siempre mirando hacia atrás. En gran medida, eso es lo que ha caracterizado gran parte de los debates que se han planteado y que aún siguen planteándose entre el movimiento falangista. Cuando me plantearon hacer este libro, yo hacía 12 años que había escrito otro libro, no similar, no... ocupa parte de ese espacio que se llamó El último José Antonio, tenía la tercera parte de páginas que éste y ocupaba más tiempo que éste, más tiempo cronológico, lo digo para que lo tengan, pero yo soy muy reacio, lo he explicado a hacer reediciones, aunque me las pidan, porque creo que, bueno, pues lo que he escrito, escrito está, y por lo tanto, había que de alguna manera innovar. Y entonces, me di cuenta de que a José Antonio le faltaba una biografía, acorde al momento, y una biografía, lo que se llama una biografía histórica. Hay biografías militantes, ardorosas, publicadas al tiempo de la posguerra, la más famosa y perdurable en el tiempo, de la que luego todos han hecho recorta y pega, la verdad, pues la de Jiménez Sandoval. Hay infinidad de escritos posteriores bastante estériles, inanes, hay incluso, en fin, novelitas o libros que tienden hacia la novela, y que en realidad lo que hacen es difuminar, o hacer una disensión con lo que es la realidad de José Antonio. Y hay algunos estudios históricos, pero no son tantos como pudieran aparecer, es decir, está el Bechar Román y el de Thomas, porque Pein en realidad nunca llegó a hacer una biografía de José Antonio, nunca llegó a hacerla sin un estudio de la Falanda. Y en ese caminar había que llegar a este momento en el que es conveniente desprender a José Antonio de la hojarasca que le fue cayendo del mito y del antimito, porque claro, el mito no es solamente lo que todos entendemos de esa acción, también hay un antimito que se construye al mismo tiempo y que ha estado presente. Y cuando yo me propuse hacer esta biografía, hay muchas maneras de hacer una biografía de historia, pero había un modelo, ¿no? El hombre que defendió la necesidad de que la historia política volviera a contar en la realidad de las circunstancias, y me fijé en un clásico que es la biografía de Mussolini, hecha por Renzo de Felice, que renovó ese ambiente, una biografía que tiene cuatro tomos, no la llegó a concluir, tiene unas siete mil páginas, este solo tiene novecientas, ¿verdad? Y lo que nos proponía él es la necesidad de contemplar a un personaje como un objeto, como un objeto histórico, aislado, que te lleva a la capacidad de hacer la reflexión histórica. Esto es lo fundamental. Y en segundo lugar, mirar ese tiempo histórico del personaje y sus circunstancias como si fuera no algo que todavía tiene, por su cercanía, tiempo presente, sino como si estuviera hablando de algo que sucedió hace trescientos o cuatrocientos años. Es decir, despojar del presentismo, que está muy presente, valga la redundancia, en todas las biografías de José Antonio, e incluso en las interpretaciones que se hacen. Y además no invitar al lector, no hacerle un retrato previo. Hay muchas biografías que tienen el defecto que te presentan el retrato del personaje, con lo cual te puedes ahorrar las quinientas páginas que van después. Porque en el fondo se trata de adaptar los hechos a una tesis inicial, que aparece como conclusión al principio, pero en realidad es la tesis lo que el autor quería mostrar. A esto obedecen las biografías de Pechar Romano o las de Tomas. Sino que el personaje, decía Felice, tiene que salir a partir de las propias páginas. Es decir, conforme vamos leyendo al hombre y los acontecimientos que le van condicionando, nos va retratando a ese personaje en la evolución. En este sentido, es importante porque recuperamos el valor del hecho. Mussolini decía una cosa, con bastante razón por cierto, y él decía que la doctrina es el hecho. Pues bien, la historia se hace a partir de los hechos, y son los que nos llevan a la realidad. Y ahora estamos en el tiempo del relato, que es el que de alguna manera difumina, cambia los hechos, y nos lleva a interpretaciones errores. Y eso solo se puede hacer en este momento desde lo que yo llamo, digo yo, no voy a poner en persona, porque soy yo el que lo digo, ¿verdad? Desde lo que yo llamaría la historia contestataria o la historia rebelde. Frente a ese recurso a llamar historiadores revisionistas, con intención naturalmente de desprestigiar lo que hacen, que es una frase del adversario. Y tenemos la mala costumbre de copiarle las frases al adversario, y no utilizar un lenguaje propio, que de alguna manera sirva para legitimar o dar la razón a lo que estamos descendiendo. Y con este molde, que está por debajo de cada una de las 900 páginas, lo que va apareciendo es la figura de José Antonio. Es decir, el perfil exacto del personaje. José Antonio era un hombre preocupado por la exactitud, y su biografía, en la más de las ocasiones, está perdida en esa inexactitud. Y hacerlo desde la documentación existente y no desde la opinión, porque la opinión se ha convertido en algo fundamental, ¿no? Lo que prima, sobre todo ahora que tenemos el mundo de Internet y de la red, y por lo tanto uno opina aunque no tenga idea de nada. Y esto sucede también incluso con los que lo hacen. Por lo tanto había que volver a hacer una biografía histórica de José Antonio, con ánimo, esto es un poco pretencioso, de ser definitiva. Y esa biografía definitiva naturalmente debería abordar toda la vida de José Antonio. Claro, eso hubiera tenido 2000 páginas. ¿Cuál es el problema? Que hay tres vidas en José Antonio, yo diría. Una, la primera, es José Antonio Iniciático, que llega hacia la mitad de 1935. La segunda, que es la más importante, desde mi punto de vista, que es la que aborda este libro, que nos lleva desde esa fecha hasta el 20 de noviembre de 1936. Y una tercera, porque la realidad es que José Antonio siguió viviendo. Es decir, uno podría decir que hasta los años 70, José Antonio se mantuvo ahí con diversas vidas, si uno las quiere ver así. Después ha ido produciendo una lenta y progresiva difuminación del personaje. Pero hay una época del José Antonio, pues de las escuelas, cuando estaba su rostro en todos los colegios, de los campamentos, y luego apareció otro José Antonio, con mucha menor importancia en el sentido de la repercusión, a partir de los años 60, que es lo que podemos llamar el José Antonio de la disidencia. Pero claro, un editor no me va a editar un libro de 2.000 páginas, primero por el volumen que tendría, y segundo por el coste, y eso me lleva a un paréntesis de publicidad. ¿No está el editor? ¿No está? Por lo pronto te vas a hacer. Un paréntesis de publicidad. Claro, yo le pedí que el precio del libro fuera lo más ajustado posible. Si ustedes comparan el precio, parece un vendedor de libros, ¿verdad? Bueno, si ustedes comparan el precio de un librito de estos que tiene 200 páginas como mucho, y andan por los 20 o 22 euros en muchas ocasiones, este tiene 900 y vale 30. Quiero decir, le pedí que ajustara el precio lo más posible a esta cuestión. Y en segundo lugar, pues yo tengo previsto, no que compren el libro, eso ya lo dejo, pero sí que hagan publicidad del libro. Porque si no el editor no va a querer editar los dos tomos siguientes. Y vamos a tener un problema. Y además, porque vienen estas fechas, ahora de Navidad, y si ustedes tienen que regalar algo, pues en vez de comprar cualquier cosa de esas que les venden, que aparentemente parece que son próximas, pero no lo son, y que somos muy aficionados a difundir, cosa que a mí me causa pavor cuando veo a un señor cubierto de yugo y flechas y se pone a hacer publicidad de un libro absolutamente nefasto. Por eso se acostumbra, que no ha leído ni piensa leer, pero lo coloca en Internet, por si acaso. Lo cual me parece absolutamente asombroso en cualquiera de los temas que nos pueden tener o nos pueden atraer a nosotros. Y ahora insisto que llegan a estas fechas, lo mejor es que si no saben qué regalarle, sobre todo si tienen algún cuñado, pues el libro este de José Antonio y además ayudará a la editorial a la difusión. E incluso si no tiene a nadie quien regalarlo, y uno es de un pueblo, por poner un ejemplo, pues puede adquirir el libro y regalarlo a la biblioteca. Yo lo hago muchas veces. Y no los tiran, porque hay esa leyenda de que les van a pegar fuego, porque... No, 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 los ponen allí, no es el problema. Y habrá gente que lo pueda leer. Bueno, pues lo tanto, vamos a dejar la campaña de publicidad, ¿verdad? Y vamos a seguir con el libro. Alguien me preguntaría, ¿y por qué esas fechas? Pues tiene su importancia. Este José Antonio que empieza aproximadamente, si buscamos un hecho significativo, en el segundo Consejo Nacional de Falange Española en noviembre de 1935 y que llega hasta el 20 de noviembre de 1936. Y en ese caminar hay una especie de hilo vital que vais descubriendo a lo largo del libro. Y lo primero que hay que decir es que en ese tiempo, la falange ha pasado a ser la falange de José Antonio o empieza a convertirse en la falange de José Antonio. Hasta ese momento, hasta el verano del 35, todo el mundo sabe la historia, cómo se ha desarrollado, pero a partir de ese instante José Antonio asume esa jefatura nacional muy vinculada a lo que él piensa y empieza a transmutar esa falange. En segundo lugar, y empezando precisamente en el discurso de ese Consejo Nacional, del acto que cierra el Consejo Nacional, hay algo que podríamos llamar moderno. José Antonio empieza a hacer una refundación de la falange. Esa refundación de la falange marca una construcción ideológica que luego realiza o intenta realizar en la prisión, especialmente cuando está aquí en Alicante, entre los muros de Alicante, y a la que luego, si tenemos tiempo, tú me dices cuándo, ¿verdad? me referiré, son sus escritos. Estos escritos no fueron publicados de forma íntegra cuando se recuperaron. Por razones diversas, nadie busque razones extrañas de esas habituales en nuestro mundo conspiranoico. No, la editorial, Miguel Primo de Rivera, que era quien tenía los documentos, pues juzgó lo que se tenía que publicar y había cosas que no estaban completas, estaban incompletas, eran solo esquemas, etcétera, que no tenían mucho sentido desde el punto de vista de un libro de difusión. Y luego había una parte que esa es la correspondencia que le llega a José Antonio. Pero claro, es que la correspondencia que le llega a José Antonio no es de José Antonio. Por eso no se publicó. Por primera vez en este libro va a ir apareciendo incluso con bastantes documentos sorprendentes si uno los quiere ver así. El planteamiento, que yo diría que late por debajo, a diferencia de comparar, las comparaciones son siempre odiosas, pero por comparar con la biografía de Mussolini, a Mussolini lo presenta en la Rebacía de Felice, porque es un historiador político que está atento a los hechos, con la idea de que es un hombre que no sabe cuál es el horizonte al que se dirige. Los acontecimientos le van funcionando para hacer ese horizonte. Por eso, siguiendo la frase de Mussolini, que la doctrina es el hecho, lo que sucede. José Antonio, sin embargo, en esta biografía aparece al contrario. Es decir, sí que sabe o sí que quiere saber el hombre hacia dónde quiere llegar, pero naturalmente las balas en noviembre de 1936 cortan ese final que había estado de alguna manera refundando, haciendo aquí. Y hay otra cuestión interesante, y esto porque él nos lo deja traslucir. Ahí, el título de este libro empieza con la frase con que empieza su testamento. A lo largo del libro, es como si algunas partes de ese testamento, ese mensaje que va entre líneas, que va descifrando en el testamento, alentaran algunas de las páginas. Porque lo que invita a esa refundación cuando hace ese testamento es aproximarse a él con ánimo de adivinación. Es decir, porque no puede transmitir lo que nos va a quedar, luego lo veremos. Y hay una parte que dice, él no sabe la prisión, si la falange va a perdurar o no, y dice, si la falange se consolida en una cosa duradera, unos camaradas que ignoro que si están ahora sabioverróneamente dirigidos, pero que a buen seguro tratan de interpretar de la mejor fe, pese a la incomunicación que no separa mis consignas y doctrinas de siempre. Es decir, ese era el mensaje que ocultaba en el testamento. Queda de mí seréis vosotros colaboradores los que tendrán que seguirlo o interpretarlo. Es decir, con ese ánimo de adivinación. Y de alguna manera en un capítulo largo que se llama El retorno de Alarico en el libro se va explicando esta cuestión. Me enseñaba al principio el problema o el error desde mi punto de vista de estar peleándose con la historia. Y esto se ha hecho mucho en el movimiento falangista, en la bibliografía, con los discursos y a veces se ha hecho con una cosa que a mí siempre me ha sorprendido que es aquello de intentar agradar al adversario. Uno puede llegar a la sin razón de decir, como yo lo he oído y algunos supongo de los de aquí también, que Falange debería haber estado en Izquierda Unida cuando se fundó Izquierda Unida. No entrarse en nada. En el fondo esa especie de complejo que muchas veces es asolar. Porque a partir y yo no creo que sea así, es decir, la Falange no muere el 20 de noviembre de 1936 ni muere José Antonio y por lo tanto la continuidad se ha seguido. Esa continuidad con ánimo de adivinación. Y después lo que tenemos son diversas Falanges, diversas, esas pilas de José Antonio se transforman en diversos movimientos falangistas. Es decir, hubo una Falange efímera sobrevalorada, a veces mal interpretada y fue la Falange de Edilla, me refiero a la Edilla histórica o no a las interpretaciones de después. Y hubo lo que se conoce como la Falange de Franco que está bien hablar de ello pero a términos descriptivos. En realidad es una frase que encierra muy poco de la realidad. Lo que sí hubo dentro de ese movimiento fueron diversas Falanges. Tuvo la Falange de Serrano Súñer que representó unas cosas. La Falange de Arrese quizás la más perdurable hasta el año 1956 hubo una Falange de Primal Primo de Rivera y hubo una Falange de José Antonio Girón de Velasco. Estas diversas líneas del movimiento Falangista relacionadas con la Falange de José Antonio son las que perviven y por lo tanto de las que hay que también de alguna manera hacer una lectura. ¿Y por qué? Porque también si uno lo repasa y lo compara con la historiografía se encuentra con que hay un José Antonio de cada una de estas Falanges. El de Pilar en la imagen eterna botiva etcétera y los demás pues Girón es la expresión de traducir a la práctica parte de ese pensamiento etcétera y podríamos seguir y al finalizar tras no pocos avatares en los años 60 a finales de los 60 o los 70 en una serie de ideas yo que digo indefinidas bastante difusas sí que hay una tendencia a recuperar la Falange de José Antonio ese término de la Falange de José Antonio yo creo que eso ha llegado hasta ahí y eso ocupa esto sí que hago un adelanto lo que es el tercer volumen el tercer volumen de esta obra que es la continuidad si nos centramos en esta os comentaba mi intención de hacer surgir en las páginas a José Antonio y eso nos lleva a un preámbulo el preámbulo es la campaña electoral la insolución del parlamento y la campaña electoral de 1936 que es en Bicurré en medio de la represión a veces se ha comentado los caídos de la Falange bueno la Falange tuvo entre 105 y 110 caídos a lo largo de la segunda república hasta el 17 de julio de 1936 depende del autor y de que si coloca alguno no lo coloca de fin estas disputas que siempre existen en el libro van apareciendo y la mayor parte de esa represión se produce a partir de la campaña electoral de 1936 antes eran 13 o 14 los caídos hasta ese momento sumen hasta 110 los que quedan en esos breves meses que se van a producir y esto me parece importante y ese preámbulo de que es la campaña electoral también le introduce a José Antonio en una situación en un problema de decir qué hacer ante lo que se está produciendo el libro se ocupa extensamente en lo que son los últimos 250 días de José Antonio es decir los últimos 250 días de su vida los pasa en prisión y no se ve el mundo igual desde la prisión que desde fuera de la prisión y no se pueden tomar las decisiones igual en un momento de tranquilidad que en una prisión y perseguir y además de esos 250 días 100 los pasa en aislamiento total es decir él no sabe lo que está sucediendo fuera de la prisión a partir del 15 de agosto de 1936 hasta el le toman declaración sobre el 10-12 de noviembre él no sabe lo que ha sucedido en España más allá de que hay una guerra claro está no sabe cómo ha sido esa evolución de hecho cuando el periodista le lo visita en las prisiones luego escribe lo que está ansioso es de preguntarme a mí a ver si yo le dejo colar que es lo que está pasando naturalmente luego en ese periplo y condiciona toda la biografía es la progresiva aceptación de la muerte esto es algo interesante y que podemos seguir y su segunda intención que es prepararse para el bien morir yo explico a través de esas otras partes que no se han publicado cómo él empieza a prepararse para el bien morir esto del bien morir tiene su importancia José Antonio era noble pero un noble no de alto linaje sino de la milicia la cual es condecorado el padre ya cede la nobleza el abuelo todas estas cosas pero no procede de la rancia nobleza de hecho siempre hubo subdistinciones dentro de ese mundo en aquella época entre los que digamos eran la nobleza de vieja cuna y estos que habían llegado ahora pero José Antonio es un hidalgo y la hidalguía es una serie de valores que conforman en el siglo XVI y XVII como una ideología que luego pasan al mundo de la milicia que es el mundo en que José Antonio se cría y que él transmite y ahí la importancia del bien morir es fundamental y por eso va a hacerlo y esa asunción de la muerte hay que tener presente que lo intentan asesinar entre cinco ocasiones cuatro de ellas estando aquí en Alicante por lo tanto no era una cosa que me podía pasar sino que tenía la fiaciente que me iba a pasar también en el libro hay una dicotomía porque hay como dos momentos dos situaciones de José Antonio la primera cuando está en la cárcel modelo porque en la cárcel modelo José Antonio dedica su tiempo a algo que está haciendo que es dirigir una organización que vive en la a legalidad porque en realidad nunca se produjo una ilegalización con un papel nunca hubo un decreto del gobierno nada más que una comunicación en una portavocía del consejo de ministros y una afirmación en el parlamento pero nunca se produjo un papel que era estar ustedes ilegalizados por lo tanto se mantuvo en una legalidad extraña concordante con las circunstancias y con el modo actual de aquel gobierno pero sorprende cómo se reconstruye toda una organización es algo a lo que hemos dedicado ahora un espacio en el libro para explicar cómo es capaz de mantener esa organización viva durante todos esos meses de prisión también es interesante una cosa que yo quiero resaltar durante mucho tiempo ha habido una especie de no sé cómo decirlo de discriminación entre comillas entre los que se consideraban la vieja guardia es decir aquellos falangistas afiliados antes de febrero de 1936 otros dicen no bueno de marzo cuando lo encierran y cuál es la diferencia porque se supone que los que se afiliaron a partir de aquel momento llegaban de aluvión que no fueron tantos ya pero miren ustedes primero los que se afiliaron a partir de febrero de 1936 eran ya prefalangistas es decir estaban en ese ámbito de la simpatía básicamente en torno a la JAP y todas estas cosas segundo esos señores que se apuntaron a partir de febrero marzo de 1936 lo hacían una organización a legal que tenía muertos todos los días y que por lo tanto a lo que se enfrentaban era a la persecución pero a la persecución no aquí sino en el pueblo más recóndito voy a poner un ejemplo durante el momento de la república del frente popular es que por llevar se iban a las fiestas del pueblo a un baile típico con una camisa azul dana chica y que sucedía que el gobernador de turno les ponía 500 pesetas de multa 500 pesetas de multa en abril de 1936 son una burrada pero no es bastante de ellos hay un caso yo lo reflejo en el libro de tres de ellas que son detenidas porque lleva una camisa azul en una fiesta le quieren poner la multa y dice ah no nosotros no vamos a pagarla y la meten en la cárcel esto lo digo en una forma anecdótica pues bastante más peligroso bueno pues los que se apuntaban se apuntaban al peligro lo cual tiene un plus que no debería perderse y es en Alicante precisamente donde empieza a reflexionar en esa segunda fase cuando es trasladado en el que ya no está dirigiendo esa organización a legal que tiene el breve momento en el cual entre junio y julio de 1936 agitado por su participación o como participar en la rebelión que se va a producir contra la república pero después en ese momento que está en la prisión tiene que empezar a reflexionar sobre que quiere dejar y es ahí cuando aborda estas cuestiones ideológicas cuando trata no de explicar qué es la falange que eso ya lo ha hecho y también en la primera fase en la modelo sino a explicar cuál es su cosmovisión del mundo cuál es el sustrato teórico que debe guiar a esos falangistas en el futuro y esto es lo que yo antes me refería que está en esa serie de documentos inéditos voy a sintetizar mucho se conoce en el primero un breve artículo este sí completo germánicos contra bereberos 15 años de historia en otro que se publicó extractado que solamente lo que le da tiempo a hacer son extractos un poco desarrollados en algunas partes cuadernos de notas de un estudiante europeo empieza a reflexionar a rehacer a partir de una conferencia que hizo en el século de Estado Nación, Libertad y estas cosas pero sigue escribiendo aparte suelto pues decide hacer otro nuevo cuaderno nunca se publicó nada sobre esto aquí en el libro hay como tres esquemas que se llama cuaderno de ruta que va relacionado con los otros hay otro artículo que es aristocracia y aristofobia cuya letra no es exactamente la de José Antonio que ha tenido los papeles originales en la mano sino probablemente sea de Miguel pero es una transcripción segura de los que estaba dictando a lo mejor era dictado o luego la copió Miguel porque está en relación con estos escritos está tratando de la misma cuestión y luego toda una serie de documentos pequeños papelitos pequeños que él hace que va escribiendo nota suelta habla del anarquismo en fin podrán encontrar muchas cosas que aparecen aquí por primera vez en este libro y el eje vertebrador de todo es esa descripción humana de José Antonio yo creo que es bueno abandonar esa imagen de estatua marmoria incólume e incapaz de sentir turbación ante los acontecimientos de la vida tuvieron una pequeña depresión en la prisión de la cual queda constancia en las cartas que aparecen algunas por primera vez solamente eliminado digamos aquello que es muy personal que un historiador serio no le interesa a nadie saber esas cuestiones muy personales porque son la relación que existe entre Miguel Primo de Rivera que está en la prisión provincial y Margot su mujer que está en el reformatorio está muy cerca pero claro se escriben por carta en inglés para que así bueno si las leen no es que el inglés sea chino pero vamos si las leen los guardias no supieran que estaban hablando ¿verdad? pues hay algunos textos de esas partes que en fin son muy reveladores de cómo van evolucionando ellos dos a lo largo de este tiempo una vez que están en prisión primero tiene una pequeña depresión inicial luego muy al final será Miguel Primo de Rivera que sí que tiene una depresión importante que sobre todo pasará aislado ¿verdad? después del asesinato de José Antonio y luego cuando lo trasladan al reformatorio fíjese lo que es lo han trasladado donde está la mujer pero lo tiene aislado con lo cual no la puede ver estas cosas que forman parte también de la historia que explican los personajes no voy a utilizar mis palabras para explicarlo hace poco me escribió una chica ajena a este mundo ¿no? que se ha comprado el libro amiga mía y me ha escrito lo siguiente sobre el libro sobre esta parte digamos que va retratando al personaje y no lo he hecho esto dice estoy adentrándome en el personaje y siento una gran admiración y a la vez mucha compasión por José Antonio pienso que fue víctima de casi todos incluso de su gente víctima hasta de sí mismo aprecio que el libro está excelentemente escrito es de esencia realista y humana es un personaje que tanto él como su vida tienen un trasfondo de enseñanza humana esto dicho por alguien que no tiene nada que ver con José Antonio ni nada por el estilo pues importante porque refleja al menos a mí lo que yo quería hacer este libro también trata de conceptar cuando yo he dicho que me he centrado en esa época que va de noviembre octubre noviembre del 35 al 20 de noviembre del 1936 y que era la más importante es porque todos los debates o casi todos los debates que se han producido sobre la figura de José Antonio sobre sus decisiones sobre lo que hizo o lo que no hizo sobre lo que lo que hicieron los otros o no hicieron sobre sus relaciones con otros personajes todos los que ustedes quieran poner suceden en esta época y han sido objeto del debate en el prólogo yo hice así de forma acelerada como 50 preguntas de esa época que han estado presentes en todos los debates en ese recurso a la historia cuando dos discuten y no saben qué hacer se van a la historia bueno pues esas 50 preguntas están todas las que ustedes se puedan imaginar y no es que yo las conteste de forma puntual en el libro no es que a lo largo del libro cuando llegan al final podrán ustedes tener una imagen de cuál es la realidad documental sobre esas preguntas que todo el mundo se hace y hay una serie de hechos que son los que yo analizo que son los que vertebran toda la biografía una cosa la historia del personaje antes decía que la relación entre el personaje y los hechos son lo que nos da la realidad la realidad histórica bueno pues la vida del personaje va por aquí y por aquí los hechos a los que se enfrentan y como de forma capitular sería esa campaña electoral del año 36 la persecución represión y detención y es curioso e importante porque el análisis que yo hago aquí de forma extensa de los sucesivos procesos que le hacen a José Antonio pues lo tiene mucho de presente es decir José Antonio es detenido sin ninguna razón es procesado por razones que uno se queda un poco así como diciendo judicialmente él lo creía no tenía mucho fundamento y de hecho los dos primeros procesos acabaron como acabaron pero lo que hace el gobierno es utilizar la justicia para perseguir a un grupo político y lo hace vulnerando las normas básicas es decir hay cambios de sala de tribunal como no me gustan las dististencias que está dictando la sala pues cambia la sala hay fabricación de pruebas que se presenta pero es que lo más grave es que en el juicio los propios policías el propio comisario te diga bueno viene a decir que sí que las pruebas no estaban allí que las habían colocado es decir hay algo más grave es decir cuando se produce la solutoria lo que se produce es la decisión del gobierno de prohibir la publicación de la sentencia por lo tanto su aplicación pero no contentos con eso hay un proceso de amedrentamiento de la justicia es decir se debate al compás de estos juicios en mayo de 36 una proposición del gobierno para perseguir a aquellos jueces que dicten sentencias contrarias a las intenciones del gobierno en casos políticos eso ya va a tener el parlamento de la república el que defendía el estado de derecho lo cual es gravísimo porque claro si hubiese ustedes el juez que luego tiene que enfrentarse a una cuestión como esta por lo tanto esa trampa judicial ¿por qué? la trampa judicial tiene una razón la trampa judicial viene determinada por la necesidad de una cabeza de turco cuando el frente popular triunfa hay una serie de exigencias en el libro se ha prestado o he prestado atención a que decía el adversario ¿qué opinaba el POU el PSOE los anarquistas del Partido Comunista con respecto a las balanjas y José Antonio en todo este proceso desde que le detienen hasta que le fusilan algo que ha pasado en la historiografía como si no estuviera y es que lo que le pedían al gobierno era la ilegalización de las balanjas los tradicionalistas la JAP y una serie de organizaciones todas y el gobierno reacciona utilizando un cabeza de turco para además reafirmar que tiene algo de autoridad porque no puede perseguir a los suyos o a los que están con él en teoría es decir el Azaña asume el error de la primera fase de su gobierno el momento en que utiliza las fuerzas de orden para reprimir a anarquistas etcétera en esta segunda ocasión Azaña no está dispuesto a hacer esa cuestión el gobierno no va a perseguir los desmanes de la izquierda de una izquierda que además le pide esta ilegalización ¿y qué es lo que hace? un cabeza de turco ¿cuál era el más fácil? pues José Antonio y la falange y además piensa que va a tener un gran éxito ¿por qué? porque una organización detenida pequeña etcétera etcétera tengan ustedes en cuenta que hay entre marzo de 1900 febrero de 1936 y julio de 1936 unos 6.000 falangistas detenidos en toda España un número importante ¿no? bueno pues uno piensa bueno está claro esto se disuelve desaparece ya no tiene porque están perseguidos su jefe encarcelado todos sus dirigentes presos no sólo a nivel nacional sino a nivel provincial porque a partir de mayo se da una orden para la detención y localización de todos los dirigentes falangistas de toda España ¿lo cual qué quiere decir? pues que la organización va a desaparecer no fue así como todos sabemos eso fue lo que el gobierno no esperaba pero eso es lo que utilizaron como cabeza de turco luego hay que estudiar cómo es la pendiente hacia la rebelión militar y cuáles son los diversos planteamientos que José Antonio hace y cuáles son las relaciones con la unión militar con los generales a través suyo a través de sus colaboradores en este caso de Dilla el Fernando Primo de Rivera el Conde de Mayaldes todos los que entran en esa trama ver también cuál es su situación o cómo él contempla la guerra siempre con ese sentido él tiene noticias hasta agosto hasta principios de agosto y a partir de ahí no se sabe lo más normal es que pensara hemos perdido porque naturalmente las noticias no eran muy buenas a principios de agosto de 1936 también la cuestión famosa de los intentos de rescate se aborda de forma larga da igual que lo escriba mil veces seguirán diciendo las mismas tonterías de siempre porque nunca se las leen pero es igual incluso pongo más intentos que no se sabían yo voy a ser muy breve en esto dos cosas siempre pregunto cuando me dicen eso de es que no se hizo todo lo posible ¿me puede decir cuál es lo que no se hizo que fuera posible? porque teniendo en cuenta que desde principios de septiembre cuando se inicia el primer intento por la parte de la junta de mando hasta el 18 de noviembre hasta el 19 de noviembre de 1936 hay vistos y tantos intentos a ver que me expliquen cuál es el que no se hizo según la famosa tesis ¿verdad? bueno y en esa tesis hay un segundo elemento que todos olvidan la decisión de lo que pasara con José Antonio no dependía nunca de lo que decidieron hacer en la zona nacional dependía del gobierno de la república el gobierno de la república del frente popular formado en esa época por algunos supuestos amigos de José Antonio anarquistas Indalecio Prieto y no se cuantos más ¿verdad? el que tiene que decidir si acepta un caje o no lo acepta no lo acepta si lo libera o no lo libera no lo libera si lo ejecuta o no lo ejecuta vota que lo ejecuta no es una acción depende de lo que hagan los de la otra zona no, no es la decisión del gobierno de la república del frente popular Indalecio Prieto del Francisco Largo Caballero un gobierno socialista el primer gobierno socialista de la historia de España tiene el inmenso honor entre comillas de haber ejecutado a José Antonio ¿verdad? bueno pues luego la cuestión del juicio de Alicante me interesa interesante yo he revisado para hacer este libro otra vez el sumario completo ¿verdad? para leérmelo detenidamente ¿sabes que se ha publicado frente a frente no es completo? pero no porque tuviera ninguna persecución ni franco ¡ay qué miedo me daba! esto es una historia que se inventaron después mucho después por cierto no, no es verdad simplemente porque Mancisidor que entonces la gente un agente especial que va a Alicante coge en el sumario tiene su casa y Miguel Primo de Rivera ordena que se le devuelvan que vayan manda a unos agentes Vicente Lucas Liraceo podría hacer la lista a por el sumario y este lo copia por la noche y claro no lo copia entero y luego en la edición hay cosas que se adornan el lenguaje jurídico es como es no es grato de leer muchas veces y por lo tanto se adorna un poco pero no hubo ninguna es más hasta se equivocó a copiar las preguntas de la fiscalía con el documento original todo eso se conservaba en los archivos o sea no hay ningún problema no hubo ninguna especie de manía fue mutilado entre comillas por una razón sencilla porque no había copiado entero porque eran muchas páginas y había copiado en la mano esta cuestión es importante bueno puedes revisar todo el juicio pero simplemente se debe hacer algunas cosas hace poco leía un artículo de un señor de Murcia parece el título de una novela ex militar o de militar retirado que forma parte de las asociaciones memorialísticas ahí no cuentas forman parte que planteaba fue legal el juicio de José Antonio se respetaron los derechos procesales está bien ejecutado en definitiva y decía sí se respetó perfectamente y fue ejecutado en el tribunal especial tipo de guerra pero ejecutado y tuvo todo el derecho a la defensa vamos a parar en ese momento que es lo que yo explico en el libro primero cuando se constituye el tribunal quien va a ser el fiscal se ofrece para ser él el fiscal bueno eso está bien el problema es que para ser fiscal este señor era el presidente del tribunal especial popular de Alicante es decir deja de ser él voluntariamente porque quiere presidente del tribunal especial de Alicante para pasar a ser el fiscal de la acusación de José Antonio segunda cuestión el fiscal no lo hace por decisión de acabar en fin de defender la república no es una decisión personal a su hijo ha muerto en lo que se llaman las matanzas de Badajoz y lo hace y por lo tanto él lo conoce y en los papeles que tiene para argumentar para preparar la acusación tiene los recortes de las barbaridades cometidos por los fascistas en la zona nacional y por lo tanto eso sale una y otra vez y tiene sentado delante de él al que considera el jefe porque lo va a procesar por orden del gobierno como jefe de la rebelión no como alguien que ha colaborado se ha sumado etcétera sino como jefe como uno de los dirigentes máximos de la rebelión y él dice en el testamento dice una frase entre que solo uno la carta cuando esto lo entiende dice aparte de no ser primer actor en cuanto ocurre porque se le ha juzgado como primer actor como jefe máximo de la rebelión y pesa otra cuestión importante que ha pasado siempre de alto es que el José Antonio que comparece en juicio y que han dejado para el final porque uno tiene la idea de que al final octavo en Alicante pues se quedó ahí para el final el José Antonio que comparece en 1920 de noviembre 1936 bueno en juicio anterior los tres días anteriores no es José Antonio de julio de 1936 el José Antonio de julio de 1936 era el jefe nacional de un partido relativamente pequeño con una influencia más bien reducida el José Antonio que comparece ante el tribunal es el jefe de una organización que se ha convertido en el catalizador del apoyo a la rebelión de la organización que ha puesto en pie decenas de centurias que ha facilitado que vertebra el apoyo militar las milicias que acompañan a los soldados que avanzan el ejército de frascura es muy pequeño cuando avanza de las columnas esas que avanzan necesita las columnas que ocupan el territorio muchas formadas por falangistas en el norte ha sucedido lo mismo se ha convertido en ese gran elemento es el gran digamos movilizador ese es el jefe que comparece ante el juicio no el de julio de 1936 y eso pesa en el juicio igual que pesa la idea pues que se ve muy bien en los debates que él sostiene con el jurado con los vocales anarquistas esa idea de que puede ser un competidor también está presente ahí más cuestiones que son ilegales en el juicio el tribunal que se escribe que hombre fue un tribunal respetuoso que en fin facilitó la cuestión iglesias portal y todo esto a José Antonio hombre se jugaba en la vida porque ya se pueden imaginar ustedes el ambiente pero se le prohibieron algunos elementos claves para su defensa es decir se le pidió la comparecencia de determinados testigos uno de ellos estaba esperando que lo llamara el tribunal dijo que no y sobre todo se negó la atenuante máxima que era el intento de mediación se negó la comparecencia de Martín Echevarría con lo cual se limitó su capacidad de defensa y luego en la sentencia mejor dicho en las preguntas que se le meten al tribunal de hecho que es el jurado pues desaparece la cuestión de la atenuante máxima el intento de mediación y además dicen que no se ha producido cuando el gobierno tiene la constancia de que si se ha producido y en segundo lugar hay una contradicción entre una de las preguntas contestadas afirmativamente y lo que se ha probado en sala que es lo contrario con lo cual quiere decir que el cúmulo de ilegalidades de ausencia de los derechos de la defensa sería importante y el juicio yo lo planteo en la forma en que se planteó en el análisis hay dos líneas el fiscal quiere condenar a José Antonio por una convicción moral porque sabe que no tiene pruebas y José Antonio se defiende precisamente a través de la ausencia de la carga probatoria y ese debate es interesante a lo largo del juicio y sobre todo cómo reacciona el público porque hay una parte de esa documentación que se corresponde con los testimonios prestados al acabar la guerra en los consejos de guerra me entretuve en ir buscando consejos de guerra de gente que yo encontraba el nombre no solo que hubiera estado en el pelotón de ejecución que pudieran haber estado en la sala del juicio o en el ambiente de la época con lo cual todos al final cuentan algo de José Antonio y que van contando muy bien cómo suceden los hechos en la sala para compaginarlo con lo que es el relato y luego la cuestión de la ejecución por enésima vez diré que José Antonio no lo fusilaron un conjunto de asesinos inmisericordios segunda cuestión no se dedicaron con un mouse a dispararle las rodillas para que cayera en tierra ni le tiraron 80 tiras tercero no esta cuarto mejor dicho no estaba allí muriéndose y se acercó el otro con la pistola allí ¡Dita viva la república! y él grita viva España bueno otras versiones arriba España depende de donde escribamos ¿verdad? y entonces le pego los tiros todo eso es un puro invento un puro invento voy a decir prevención una cosa para que ustedes hagan imagen y esto lo cuento muchas veces cuando van a fusilarlo se comenta otra ilegalidad porque está firmada la entrega a la fuerza de orden público a la guardia de asalto lo tiene que llevar de la prisión al cementerio para ejecutarlo las tres las cuatro de la mañana decide el jefe el presidente del comité propuncial de defensa del Frente Popular de Alicante que no y llama a la prisión mientras en el gobierno civil el sargento que le toca el capitán está formando los pelotones de la guardia de asalto que tiene que ir a ejecutar a José Antonio y entonces le llama al que está allí a los cuatro muchachos o cinco muchachos que llevan ahí con José Antonio dos meses y pico ejerciendo de guardia la guardia anarquista que tenía estaba allí para que no lo ejecutaran escaparse era muy difícil para los que estaban para que no lo ejecutaran además lo dicen ellos mismos era un puesto estupendo en vez de estar en la guerra estar allí en la prisión en la provincia de Alicante hombre se comería mal pero en fin estaba aquí estos muchachos que habían estado con él permanentemente ¿verdad? le llamas por teléfono y lo despiertas oye va a fusilar a José Antonio ¿cómo? sí, sí vosotros coge a los otros y los fusiláis vosotros bajo ningún concepto ni se entrega a la guardia hasta el asalto ni se le deja salir de la prisión esas fueron las órdenes y el otro tiene que despertar al otro entre ellos muchachos que tenía 17, 18 años para fusilar a José Antonio con el cual han estado compartiendo espacios durante ese tiempo y se enfrentan a esa cuestión algunos de ellos luego serán detenidos procesados y ejecutados simplemente por haber participado en eso no tenían otro cargo no hicieron nada más durante el resto de la guerra tres de ellos por lo tanto y también todos los personajes tienen su parte de protagonismo en el libro para hacer un retrato humano real no un retrato de buenos y malos que que no me gusta y por lo tanto había que ponerlo ahí y luego hablo en realidad cómo fue esa ejecución le dispararon al pecho seis tiros luego la tiro de gracia bueno hay tres tesis ¿no? la sobrina del bonita ya no es bueno es familiar de Toscano desde que le meten tiro de gracia dice no, no están equivocados mis padres no, no su padre no sé si su abuelo o su tío abuelo lo hizo porque así le ahorraba sufrimiento bueno, una manera de verlo todos los registros en el libro pero también cómo quedó el cadáver de verdad es decir eso de que no hubo forense que tal, tal todo eso se fabricó después para una leyenda hace tiempo gracias a Juan Pedro tuve acceso a lo digo en el libro no se me ha olvidado ¿verdad? a la documentación del cementerio y estaba el acta estaba el acta de cuando se produjo la exhumación y en la exhumación se cuenta cómo estaban de realidad ¿verdad? no lo reconocieron porque tuviera el rostro igual y sonriente que es una cosa que se inventó Pilar Millán Astray que estaba allí en la exhumación lo reconocieron simplemente por sus pertenencias y por el jersey y lo del jersey yo la primera vez que lo escribí no tuve ¿por qué se pondría un jersey? bueno, pues no tendría otra cosa en realidad sí la tenía porque yo he tenido en mis manos las pertenencias todo esto que se llevó en D'Alecio Prieto esto lo voy a repetir lo digo todas las veces ¿verdad? algo para mí incomprensible no sé qué hizo ese señor llevándose una maleta que lo único que contiene la ropa objetos personales teniéndola secuestrada hasta que se murió y después sus albaceas teniéndola secuestrada hasta que en los años 70 en entrada después de la muerte franco decidieron devolvérselo a la familia una maleta que tenía las toallas los pañuelos los pantalones la ropa las pertenencias personales no sé qué fetichismo no sé qué haría en D'Alecio Prieto teniendo aquello en Alicante o si tenía mala conciencia y había una camisa y yo decía ¿por qué no se puso la camisa en vez de ponerse el jersey? fácil porque aparte de ir a la muerte con todos los atributos religiosos que tenía era mercedario mercedario los escapularios el crucifijo que tenía indulgencia plenaria que le da la hermana y tal se pone el jersey porque el jersey se lo había hecho su hermana y él piensa que así probablemente pudieran reconocerle cuando se produjera la exhumación como de hecho sucedido de hecho sucedido y yo con esto no sé el tiempo ni nada me despido os voy a poner final con esta anécdota y no sé si quieren preguntar algo o lo que tú digas yo estoy a su disposición pero quizás lo mejor sea que no, no tú esta clase magistral es un deleite para todos porque veo las caras de todos y sabiendo que viene de ti que eres un gran investigador y que posees documentos inéditos merecen la pena escucharle entonces yo creo que José Luis con tu permiso que se prolongue voy a simplemente hacer una breve reflexión sobre esos documentos ¿verdad? y por qué me llamaron la atención y sobre todo cuando lo lees de conjunto no separado hay algunas cosas curiosas todas las podrán leer él hace un esquema en el cual resume una serie de temas al final hay una coda habla de tal y y dije ¿y esto? bueno pues yo llegué a la conclusión de que ese esquema pertenecía ustedes saben que estando en la modelo él está muy obsesionado hay una cosa que tiene en la modelo la prisión de Alicante es decir no dejar que la barbarie nos venza hacer espacio de civilización en la prisión la prisión en la prisión ¿no? es cierto que en la modelo ellos estaban en un módulo privilegiado que se había creado para los presos políticos había estado republicano creo que la misma habitación que ocupó Largo Caballero que tenía unas ventanas una cama con una cama cama con su colchón su cubierta es decir la parte de los políticos estaba claro la habían diseñado para ellos ¿verdad? luego acabó allí José Antonio pero luego en Alicante ya no había esa lujo pero la prisión siempre embrutece y él decidió bueno convertir como se dice aquello en un cuartel que había 800.000 falangistas detenidos en la modelo a eso le tienen que sumar ustedes que a veces se olvida los miembros de la JAS que también estaban detenidos y los de los tradicionalistas que también estaban detenidos porque el Frente Popular esos chicos tan agradables que iban uniformados perfectamente por cierto de la juventud de socialistas primero separadas y luego unificadas pues no solamente se dedicaban a dispararle a los falangistas también matan tradicionalistas y matan miembros de las LAP hay una larga lista no se crean por eso cuando a veces se dice vamos a precisar porque estas cosas se olvidan bueno pues cuando estaba esa lucha contra las incivilizaciones se empeña mucho porque los chicos que están allí pues se iban a estudiar estas cosas y luego al debate político con su propia junta política que está ahí reunida hay cosas que debaten como es la posición frente a los estatutos porque durante la república del frente popular se van a aprobar los nuevos estatutos bueno entrar en fase de debate y están los estatutos de castilla y estas cosas y claro ya como esa zona de derecha vamos a llamarla así pues también hay una tendencia que dice bueno pero el estatuto si es para reformar y José Antonio se impone a los estatutos y le dice a Onésimo Redondo que participe en el debate porque abordan esa cuestión pues esas cuestiones que estaban tratando luego en la reunión aparecen ahí especificadas y de alguna manera son luego las que recogen en esos tres o cuatro escritos a los que yo hago referencia y que se plantea ahí pues él se plantea ahí una cosmovisión que refleja muy bien cuál es el mundo de José Antonio que está muy ligado también a la corriente intelectual intelectual en la que él vive está la lista de los libros que tuvo acceso en la prisión aparecen en la obra y ahí están pues obras muy conocidas que todo el mundo ha leído bueno todo el mundo ha leído en aquella época verdad y después porque han tenido una clara influencia ¿no? las tesis de Speckler Barbier Ortega Carrell todas estas cosas las está él repasando en la prisión y entonces él se plantea hacer su cosmovisión que es lo que no ha hecho a lo largo de sus discursos empieza a hacerla curiosamente en ese discurso de la cierre del Consejo Nacional donde habla de la tesis de la invasión de los bárbaros y de alguna manera es lo que retoma en esa prisión y en ese él pertenece a una generación que está intermedia es después de la del 98 los del 98 ya saben todos ustedes que son si te lo lees te da un pesimismo que es un poco depresivo y los del 27 son todos unos estetas muchos folclores muchos adornos mucha retórica mucho tal y en medio hay una generación ahí un poco perdida que son las de a partir del año 5 y tal que son la gente que dice hay que hacer algo frente al pesimismo etc recogen parte del regeneracionismo todas estas cosas y en ese mundo pues Antonio sitúa en esos escritos nos aproximamos a la decadencia de la civilización occidental sigue a espejo siguiendo la idea de las imágenes de las edades paralelas él entiende que lo que se va a producir es un cataclismo siguiendo a espejo por lo tanto ese cataclismo nos lleva a la invasión de los bárbaros ¿quiénes son los bárbaros? esto es lo fundamental y en esos escritos lo identifica dice los bárbaros no son la solución aparente es decir una vez se habla del socialismo otra vez es del marxismo se utiliza de forma ambivalente en los escritos de esta cuestión esos son los que van a producir o van a llevarnos finalmente a la nueva situación a esa nueva edad media siguiendo un poco a Spengler y Verdayer en esa edad media ¿qué hay que hacer? en la que nos va a tocar vivir o en la que ya estamos dice ese que es famoso de tender el puente sobre el guay dice ¿qué es lo que vamos a hacer? dice bueno hay dos posibilidades ¿verdad? lo que tenemos que hacer es impulsar el retorno lo más rápido posible a la edad plena esa es la misión que nosotros tenemos que tener en ese retorno a la edad plena hay otras soluciones en el camino y el hablar de dos la anarquista y la fascista que no reputa como solución porque dice que son momentos concretos para intentar eso que decía de echar arena en los cojinetes bueno paliar un momento la situación pero no acelera no son la solución que acelere la vuelta a la edad plena por lo tanto tengo que plantear una nueva solución y eso es lo que va haciendo en esos escritos y esa nueva solución ¿cuál es? entonces se centra en España ¿qué es la parte que no se publicó? ¿cuál es el papel de España? entonces plantea ¿qué es España? en ese mundo todo esto claro lo hacen muy esquemático son sueltos hay que interpretarlo bueno ¿qué es España? dice España es lo que no es dice España la idea un concepto es una unidad de destino esa frase que viene desde el principio de su caminar la unidad de destino que quizás sea la apuntación más permanente de José Antonio la unidad de destino pero esto está muy bien como frase ¿verdad? no la pueden palentar con Hegel pero a ver dice bueno pues yo no soy un liberal él no pertenece a la corriente de pensamiento que se ha formado desde el liberalismo es decir el nacionalismo es de ascendencia liberal Mussolini o Hitler son de ascendencia de ese sentido vienen de esa corriente porque vienen de Hegel el renacimiento Renat sí ahí están todos centrados en la lengua la raza la cultura el pueblo la tierra lo que ustedes quieran poner y él dice no es algo distinto porque él quiere retrotraerse en el tiempo y por lo tanto la idea tiene que ser anterior dice es el espíritu la idea la unidad de destino y la misión entonces se plantea bueno pero vayamos a la realidad de España esto no se publicó lo voy a decir ahora no se ha publicado nunca entonces empieza a trazar España es materia y forma materia y forma son dos conceptos que toma de Platón recuerden ustedes aquello de nos pagan nos acusan de en fin dejar a los muertos por vender a 20 céntimos las ideas de Platón era verdad ¿verdad? es materia y forma entonces dice España es materia y forma se encuentra en una situación amorfa lo pone textual amorfa ¿verdad? amorfa por lo tanto hay que returar la forma vayamos a la materia la materia son utiliza el término Puebla bueno y entonces bueno esto es un esquema ¿verdad? que va apuntando y entonces hace una relación en la cual va poniendo Andalucía no sé qué no sé cuántas y va incluyendo los caracteres que él entiende que forman parte de esa idiosincrasia común etcétera que va a formar la materia es decir la forma la forma hay que darle a esa materia hay que darle forma y se hace a través de la misión y de la unidad de destino pero esto ¿cómo es? entonces dice eso está en el estilo en lo que queremos traducir y cuál puede ser la misión y hombre pues la misión imperial de España en esta situación que nos aproximamos a la catástrofe sería la de ser el elemento con nueva aportación que yo estoy haciendo para acelerar la vuelta del proceso a la edad clásica plena esa sería la misión imperial a futuro de España esto yo he dicho así de forma muy rápida y cuando uno lo lee serenamente y lo mira hacia hoy hacia la situación actual que tenemos en la cual España no ya como unidad de destino me parece que ya pocos conservan la idea de unidad de destino ¿verdad? sino esta división progresiva hacia la que nos encontramos a la disolución de la unidad de destino y la necesidad de cómo se funda eso ¿no? cómo se funda eso de alguna manera ¿verdad? pues está en esa idea de la misión de la difusión del ideal de la conjunción para que España no sea algo que vertebra el corte inglés y la selección del fútbol español y un poco eso es lo que José Antonio viene ahí reflexionando encontrará muchos sueltos que se van incrementando ¿qué opina de los tradicionalistas? pues tiene un frasquista ahí larga sobre cuáles y así sucesivamente que yo no le voy a declarar porque si no se compra el libro mi editor se va a enfadar mucho conmigo bueno y yo nada más ahora va a cerrar ya voy a decir una cosa ahora que estoy que si no la digo reviente pues simple en ese periplo ¿verdad? largo hay personajes secundarios y hay un personaje al cual si tengo tiempo le dedicaré algún espacio alguna vez que como ha sido un poco orillado por razones que se escapan a mi capacidad de conocimiento no ya desde el ámbito de afuera porque esto desde el ámbito de afuera del movimiento falaparista o muy próximo a José Antonio pues se perdería no tendría razón pero si ustedes saben todos la leyenda de la princesa roja de la princesa roja de la cual no hay más que una brinda que uno puede suponer con mucho esfuerzo que eso pasó así tal como alguno dice pero me hace mucha gracia que alguna ¿sí? azul es muy azul ¿verdad? se hayan enamorado casi de la princesa roja y no sé por qué razón psicológica no entiendo bueno, sí lo entiendo pero no lo voy a decir ¿verdad? por qué razón psicológica se olvidan de la muchacha azul es una cosa digna de sillón de Freud porque José Antonio su última novia quieta sí hay constancia ¿verdad? es una chica de la sección femenina de la cual sólo sabemos que se llamaba Isabel y que quedan cartas con ella y que le dice a su tía mira que está saliendo la posibilidad de un proyecto matrimonial no se puede casar con una señora que está casada con un príncipe rumano y esa historia de Isabel que ha desaparecido y yo no entiendo por qué la princesa roja y queda mucho más romántico la chica de azul hay una cosa en el libro que yo me permito pocas veces salirme del papel del historiador y dedicarme a elucubrar pero vamos a hacerle una ocasión hay una chica que aparece en Alicante y que va a la prisión no sabemos si con nombre real o nombre supuesto porque claro cuando empiezan a identificar las personas que están en la prisión los chicos de la falange ustedes que pueden entrar a la prisión hasta el día 18 pues ya no pero hasta ese momento los chicos de la falange se colocan en la puerta y les cambian la cédula a los que entran para que no sean identificados como ellos ya han entrado y ya están identificados por lo tanto cambian la cédula para que puedan entrar con una identidad falsa no eran como los DNI de ahora lo cual era relativamente sencillo hay una chica que se llama Pilar de apellido Giles no sabemos más de ella verdad que aparece aquí en Alicante y que entra en la prisión y de hecho se presenta cuando llega Margot se presenta a Margot Margot viene primero luego llegarán Carmen pero eso irán en el mes de julio bueno y se presenta a Margot y le dice bueno yo te acompaño a la prisión para que no vayas sola o está feo y le acompaña a la prisión y cuando el juez el juez instructor toma declaración le toma declaración se interesa por esa chica luego en el juicio no no sale ni la transmite como si la hubiera querido apartar o salvaguardar en fin le preguntan por ella y en ese momento Margot contesta bueno es que iba a ver a mi cuñado y se ponían a hablar supongo que de enamoramiento ello quiere decir que probablemente yo pensé que nunca había entrado en la prisión pero luego descubrí que la modelo se había ido probablemente viniera a Alicante también a ver a José Antonio y fuera esta pilar que entraba con Margot de la que nunca se sabe nada más entraba en la prisión y salía solo para hablar con José Antonio lo que sucedió pues ya queda en el terreno de la especulación pero interesante y yo para poner el punto final ahora si que quede así heroico verdad si no, no tiene sentido si resaltar uno de esos voy a además voy a irme a la mensaje uno de esos chicos que les va a tocar en suerte mala suerte para su vida ejecutar a José Antonio bueno uno de ellos luego ejecutó a más gente verás pero los demás este chico había venido a Huelva solo sabemos un apellido que puede ser Trigueros Tregueros porque eso como escriben los nombres en la época te vuelve loco ¿verdad? menos mal que alguna gente luego me escribe y me dice no, el nombre porque es de mi pueblo es fulanito digo, mira que bien tengo algunos anotados para corregirlo bueno Trigueros, Tregueros algo parecido este muchacho está al lado de José Antonio todo el proceso es muy jovencito y este muchacho se está jugando la vida el día 19 de noviembre de 1936 entra en la celda que está aislado teórico luego descubrirá en el libro que hubo muchos que entraron aquel día 19 y a lo mejor algo nunca se ha dicho y él se encarga de José Antonio le pasa un termo con coñac que le han preparado los que están en la prisión en el otro lado él se lo lleva las chicas de la sección femenina han comprado tabaco de contrabando porque José Antonio formaba una marca bastante especial que se la llevan a él para que él se la lleve esa noche el día 19 a la prisión José Antonio le encarga que le agencien unos pañuelos no sé para qué pero unos pañuelos se lo ha debido decir durante la última sesión del juicio y desde la prisión desde el reformatorio se lo hacen llegar y este muchacho que entra varias veces le lleva los pañuelos este chico probablemente sea el que tira el fusil y dice yo no mato macho cuando van a ejecutar hay un chico que tira el fusil y no participa en la ejecución el segundo Luis Serraz que es el otro chico del anterior 18 es el que no participa en la segunda solo dispara la primera vez la primera descarga pero también tira el fusil y se va no participa en la segunda cosa importante porque está jugando la vida ojo entonces no es baladín luego no le sirvió no lo pusieron de atenuante no fueron capaces en el juicio que se le siguió bueno pues estos muchachos también forman parte de la historia porque también nos inducen a la relación que José Antonio logró establecer con ese entorno cerrado y aislado en la cárcel de Alicante en 1936 muchas gracias ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? todo un mar de preguntas seguro porque las magistrales las lleven de Francisco además yo ya te te invité en una presentación de un libro contigo llevo ya tres presentaciones de libros lo hago leer y te dije que nos hablaras un poco de o ya no porque ya surge de José Mayor que montó la falange clandestina un malicantino donde se sabe que Alicante resistió hasta el último momento por parte de la república pero sin embargo había una guerrilla una quinta columna de la falange liderada por José Mayor que en su memoria cita a José Antonio porque él era el boticario que hacía de esa quinta columna cuando todavía en las celdas de arriba estaban llenas de los presos que venían falangistas de Madrid toda la junta nacional y José Mayor lo cita yo estoy en contacto con su nieta tú lo sabes como también mencionar a Llanitos Marcos Llanitos Marcos yo la conocí siendo muy niño tuve el placer y el honor de conocerla como de pasada llegué a ver a Pilar Primo de Rivera en la casa prisión todavía viene una Pilar muy anciana ya no da tiempo pero sería un placer que no te charla en el libro si aparece yo conocí a Yanita entrevisté a Yanita cuando no había grabadoras casi hace muchos años y sí que cuento bastantes cosas que se han ido perdiendo en los años tiempos la historia de la famosa llave lo que esta mujer se jugó fíjense ustedes cuando decían se va a fugar el 14 de julio 1936 lo tienen todo dispuesto esos falangistas que dice Juan Pedro se concentran varias veces no la famosa del día 18 19 de julio sino varias veces porque desde el 14 cualquier noche José Antonio puede salir han preparado la guardia aquella barricarte de los falangistas del cuartel de Benalúa próximo para cubrir la retirada o sea estaba bien planificado Miguel se arrepintió siempre de no haberlo hecho aquellos días y claro necesitaban la famosa llave pues fíjense lo que era esta entraba con su hermana pequeña llevaban la llave la llave la probaba sacaban un molde no salía se volvía a llevar la llave volvía a un no recuerdo de memoria pero está en el libro volvía a hacer otra vez modificaban la llave hasta que aceptaron con la llave que abriera la puerta esto es jugándose la vida entrando y saliendo porque entraba y salía a la prisión con Pedro por su casa y voy contando las anécdotas de todas esas partes que aparece ahí igual que las del famoso juez en Juto Ferran por cierto afiliado después al partido comunista de hecho lo echan del partido comunista pero públicamente además esto no hay por ahí también familiares suyos pero esta parte yo lo ignoraba la borra cuando él se presta la maniobra de Prieto de salir abandonar su cargazo en el tribunal supremo para irse a Francia dentro de una maniobra que organiza con los papeles de José Antonio que quiere filtrar para crear disensiones a partir de que ellos hacen con el poder en mayo del 37 disensiones en la zona nacional y el juez se presta evidentemente y se va a Francia a hacer declaraciones pues naturalmente el partido comunista que no sabe nada de eso hace un comunicado con una resolución de su expulsión por traidor por abandonar el puesto con el cual como miembro del tribunal supremo está defendiendo la república e irse al exilio la curiosidad sobre la personalidad de este juez que será el que lleve el proceso inicialmente de José Antonio yo por mi parte si vosotros no tenéis nada más 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 no tenéis nada más